El río de los lamentos. En lo más profundo del bosque, donde los árboles se entrelazan formando un docel oscuro y misterioso, se encuentra un lugar temido por todos los habitantes de los alrededores, el río de los lamentos. Esta es una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación, una historia que provoca escalofríos en los corazones de aquellos que la escuchan. Cuenta la leyenda que el río de los lamentos es un lugar habitado por las almas atormentadas de los que han muerto en circunstancias trágicas y sin paz. Sus aguas son oscuras y turbias, reflejando el sufrimiento y la angustia de aquellos que yacen en su lecho. Se dice que el río susurra constantemente, emitiendo lamentos y gemidos que hacen estremecer a cualquiera que se acerque demasiado. La historia comienza hace muchos años, en un pueblo situado cerca del bosque donde se encuentra el río de los lamentos. En aquellos días, el pueblo estaba plagado de tragedias y desgracias, y la gente vivía con el constante temor de perder a sus seres queridos en cualquier momento. Una noche, durante una tormenta feroz, una joven llamada Elena salió a buscar a su hermano menor, que había desaparecido en el bosque. A pesar de las advertencias de sus padres y el peligro evidente, Elena se aventuró valientemente en la oscuridad, decidida a encontrar a su hermano y llevarlo de vuelta a salvo a casa. A medida que avanzaba por el bosque, el viento huyaba y los árboles crujían ominosamente a su alrededor. Elena sentía el miedo en lo más profundo de su ser, pero se obligó a seguir adelante, guiada por el amor y la determinación de encontrar a su hermano perdido. Finalmente, llegó al borde del río de los lamentos, donde las aguas turbulentas rugían con furia y las sombras bailaban en la luz de la luna. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena se adentró en las aguas oscuras, buscando desesperadamente a su hermano entre las sombras que se retorcían a su alrededor. Pero a medida que avanzaba, el río parecía cobrar vida, envolviéndola en sus frías garras y arrastrándola hacia sus profundidades. Elena luchó con todas sus fuerzas, pero era como si el río estuviera decidido a reclamarla como una de sus propias. En su desesperación, Elena gritó por su hermano, esperando que él pudiera escucharla y venir en su ayuda. Pero sólo el eco de sus propios gritos le respondió, mezclándose con los lamentos y gemidos del río de los lamentos. Cuando parecía que todo estaba perdido, una luz brillante apareció de repente en la oscuridad, iluminando el río y disipando las sombras que lo rodeaban. Era la figura de un hombre anciano, vestido con túnicas blancas y radiando una paz y una serenidad que Elena nunca antes había experimentado. El anciano extendió la mano hacia Elena, ofreciéndole su ayuda y su guía para escapar de las garras del río de los lamentos. Con lágrimas en los ojos, Elena tomó la mano del anciano y juntos lucharon contra las corrientes del río, emergiendo finalmente a salvo en la orilla opuesta. Una vez a salvo, el anciano reveló su verdadera identidad, era el guardián del río de los lamentos, encargado de proteger a las almas atormentadas que moraban en sus aguas. Había sentido la angustia de Elena y había acudido en su ayuda, ofreciéndole una segunda oportunidad para encontrar a su hermano y llevarlo de vuelta a casa. Con el corazón lleno de gratitud, Elena regresó al pueblo con el anciano a su lado, determinada a encontrar a su hermano y asegurarse de que nunca más se aventurara en el bosque solo. Y aunque el río de los lamentos seguía siendo un lugar de misterio y peligro, Elena sabía que ahora tenía un guardián en quien podía confiar para proteger a los que se aventuraban en sus aguas oscuras. Si te gustó este vídeo, suscríbete y no olvides comentar y compartir para más leyendas.